Bueno, tal cual lo prometido, ya está la señora Liliana Olivero, a quien le agradecemos su presencia, Liliana, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, buenas noches. Buenas noches, bueno. ¿Cómo hay una serie de candidatos que ya se olvidó? Estuvo Beto Beltrán, la señora Liliana ahora, la semana que viene vendrá García Elorrio y así sucesivamente, para que usted escuche todas las voces como corresponde, ¿sí? En este caso, candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda y de los trabajadores que va acompañada en la fórmula por Javier Musso, y para la Intendencia de Capital, llevan a la actual legisladora Laura Vilches, del PTS Partido Austral. ¿Es así, Liliana? Sí, sí, sí. Llevamos cuatro candidatas mujeres de los cinco puestos más importantes, Cintia Frencia como candidata a viceintendenta y Soledad Díaz García como primera candidata en la lista de legisladoras y legisladores provinciales. Liliana, estuvo atentamente escuchando lo que hablamos con el Pato, esta discusión, obviamente con respeto, tenemos distintas miradas de la situación, pero hoy hemos coincidido. ¿Cómo está viendo usted el rol de los medios? Digo, con lo que plantea el Pato, con lo que plantea yo, ¿cómo lo ve a los medios de comunicación? Sí, no hace falta dar nombre, digo, pero en el marco de una campaña electoral. Bueno, yo creo que algunos medios hacen el esfuerzo de mostrar la crítica situación que tiene el país. De todos modos, yo creo que muestran una parte, que son los datos, los números, los números fríos de la pobreza, los números fríos de la desocupación, los números fríos de la inflación, de la caída del salario, etcétera, etcétera. Pero cuando invitan a la mesa de debate, uno ve que invitan siempre a los mismos. ¿A quiénes invitan? Invitan a los candidatos que fueron gobierno o que gobiernan y que ahora vienen como los salvadores de las mayorías populares con una sarta de mentiras tremendas. Hoy escuchaba un candidato a gobernador que es de Cambiemos. Decir que va a bajar la tarifa eléctrica. Mario Negri. Mario Negri, Mario Negri. Mentiras. ¿Saben por qué? En primer lugar, dice, vamos a bajar aquellos gastos irrazonables. No dijo cuáles son. En segundo lugar, este hombre es funcionario de Cambiemos. Y no dijo mu en el Congreso de la Nación cuando aumentaron las tarifas del agua, del gas, de las NAF. Nunca dijo nada. ¿Cómo le vamos a creer? Si él que tiene una oportunidad enorme, porque es del partido de gobierno, o por lo menos es parte del frente del gobierno de Macri, ¿cómo le vamos a creer? ¿Cómo le vamos a creer cuando no dice cómo va a bajar la tarifa eléctrica? Y nosotros planteamos que de la única manera para bajar las tarifas es reestatizando los servicios esenciales. ¿Por qué no pueden ser un negocio? ¿Y su propuesta o su partido, o si usted llega a ser gobernador, ¿haría eso? ¿Reestatizaría? Obviamente. Ahora, distinto a cómo lo hemos vivido. ¿Cómo vivimos nosotros las empresas del Estado? El lobo cuidando las ovejas. ¿No? Todos los ejemplos que podemos buscar son todos iguales. Nosotros queremos reestatizar bajo control de trabajadores y usuarios. De la única manera que el ciudadano, el usuario, va a tener ese poder de contralor es participando de la vida activa de la empresa. Pero, a ver, nos quedemos, Liliana, está bueno el planteo, digo, el tema de EPEC es uno de los reclamos más importantes, no solamente por la calidad del servicio, sino por el aumento de la tarifa. Digo, en este caso, si usted es electa gobernadora de la provincia de Córdoba, reestatizar el EPEC no se puede porque es del Estado, no es privada. ¿Cómo mejoraría, digo, el tema de las tarifas? ¿Cómo mejoraría la calidad del servicio? ¿Tienen algún plan ustedes? No depende solamente de la producción de la energía en Córdoba. Claro, sí, sí. Tenemos que armar una empresa nacional eléctrica. No podemos seguir dependiendo de Chevron, de Camisa o de cualquier otra empresa. Hoy en Buenos Aires tenemos Edenor y Edesur. Ustedes saben que no ponen un mango, hablando en criollo, para la inversión de todo lo que significa una empresa que necesita permanentemente tener inversión, porque los cables son viejos, toda la infraestructura subterránea que tenemos en Córdoba es obsoleta. ¿Pero no es para eso la suba de tarifas? Y la suba de tarifas se va en otra cosa, ¿no, querido? Ajá. No es así. ¿Ustedes recuerdan la central pilar? Sí. ¿Ciclo combinado? Claro, sí, sí. Bueno, se presupuestó en 500 mil millones. Se pagó 1.100 millones. De dólares. De dólares. De dólares. De menor de datos. Se pagó el kilovatio mucho más caro que la media mundial. Entonces, si nosotros tenemos planta política, planta política, porque obviamente no podemos despegar a la empresa provincial, en el caso de EPEC, con el gobierno de la provincia, que no gobierna hace cuatro años, hace 20. Falta inversión. Saben ustedes que la deuda de Córdoba de 140 mil millones de pesos, el 95% que es en dólares, y el resto, 3 mil millones, es producto de pagar a Camesa porque no pagó EPEC. Cuando fui legisladora nunca tuvimos un balance de la empresa provincial para poder abrir el balance y decir, bueno, hicieron esto, hicieron esto, mienten en esto. Nunca. Liliana, la traigo a Córdoba de nuevo. Usted sabe que uno de los grandes reclamos que hay en este programa, que es bien barrial, popular y llegamos a toda la ciudad, es la inseguridad en Córdoba. ¿Qué propuesta tiene su partido para mejorar la inseguridad en Córdoba? Mirá, arranco con lo que decía antes, que esta crisis que vemos a nivel nacional, obviamente tiene su correlato en Córdoba. Córdoba no es una isla, Córdoba es parte de un proceso de ajuste tremendo, de inflación, de tarifazo, de caída del salario. Hoy leíamos que cayó la recaudación provincial. Ergo, aumenta la deuda pública y bajan las posibilidades que tienen los empleados estatales de conseguir algún tipo de aumento, cuando se presupone que este año puede llegar a ser la inflación entre el 36 y el 40. No lo dije yo, lo dicen los grandes economistas. Hasta el economista afín al gobierno. Exactamente. Entonces, el problema es que tenemos que, estamos frente a un enfermo terminal. Si a este enfermo terminal le seguimos dando la aspirina, el tecito, el parche, la media tinta, estamos a mitad de camino, volvemos a tener a este enfermo cada vez más grave. Desde el frente de izquierda proponemos una salida de fondo. Basta de medias tintas. Vamos a la cirugía mayor, vamos al bisturí. Y qué planteamos, con la plata que se va a ir al Fondo Monetario, en el caso de Córdoba, a los organismos de créditos internacionales, pagar la deuda con el pueblo. Salud, educación, vivienda, trabajo. Pero eso significa declararse el default. Eso es default, Liliana. No, no es default. ¿Saben por qué? Si usted no paga, es default. No. Y tiene sus consecuencias también. Hay un tema, no tiene ninguna consecuencia porque lo hemos vivido en el año 2001 hasta el 2003. No nos prestaban plata de afuera. No hizo falta. Pudimos dar, pudieron dar los que estaban en el gobierno, 2.000 millones de planes para la gente que rascaba la olla porque no había ni para comer. Pero además, Inglaterra no le pagó la deuda a la Argentina. Estados Unidos no le pagó la deuda después de la Segunda Guerra Mundial, tampoco Inglaterra. En 100 años, perdón, 200 años, hubo 250 default, para decirlo correctamente, donde esos países existen al día de hoy. Pero yo a lo que voy es lo siguiente. El que no diga de dónde va a sacar la plata, miente de acá a la China. Porque cómo vamos a sacar al tercio de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo vamos a sacar a la mitad de los niños que a esta hora no tienen para comer? Bueno, justamente el Pato planteó la idea de esa situación en Córdoba. Hace poco se conocieron los datos duros de la pobreza en Córdoba. Uno de los porcentajes más altos del país. Bueno. Digo, la izquierda, ustedes, ¿qué plan tiene? Porque esta situación económica no se va a revertir de un día para el otro. Aumento de salarios, jubilaciones, basta de trabajo en negro y precarizado. Prohibir por ley despidos y suspensiones, que fue un proyecto que yo presenté en el año 2008, cuando fue la gran crisis económica en el país. Planteamos reforma tributaria para que pague más quien más tiene. En este país, en esta provincia, paga el que tiene una sola propiedad, el que tiene un autito. Ahora, los grandes ladrones de guante blanco, como el que nombraban recién ustedes, el rey de la carne, es el pícaro que tiene contadores, abogados, tiene todo a la red armada para que estos tipos queden en la impunidad. Basta de impunidad para los grandes grupos empresarios. Basta. Los subsidios de la provincia. El subsidio no puede ir a Volkswagen, Ibeco, Renault, Motorola, Dex, Intel, que son las grandes fábricas, que este año no van a pagar 4.000 millones de pesos que están en el presupuesto de este año. 12.000 millones a la educación privada. 22.000 millones para la seguridad cuando tenemos más policías que maestras primarias. Planteamos triplicar el presupuesto en salud y en educación. Bueno, pero Liliana, la gente que trabaja y sale a la calle y es arrebatada por motochorros o hacen entraderas en la calle, esa gente quiere tener una protección. No, no hablo de no proteger al ciudadano o del vecino común. Lo que quiero es tener los recursos necesarios para terminar con la narcopolicía. Ustedes lo saben mejor que yo. Está avalado y ha amparado ese negocio monumental por políticos, por jueces, y que utilizan la mano de obra que encuentran hoy en este caldo de cultivo perverso que es la pobreza. Yo les cuento siempre que en el año 2017, haciendo campaña, me reúno con un montón de pibes de barrio. Entonces le propongo y les cuento quiénes éramos, qué proponíamos. Uno de los chicos me dice, Doñita, ¿usted sabe que a mí me pagan 500 pesos para sostener una cocina? Y me pongo a pensar, una cocina. Claro, después entendí, es la cocina del narcotráfico. Entonces, ¿cómo desarmamos esto del narcotráfico? Justamente con un gobierno que no haga la vista gorda como la hizo en Río Cuarto y que ustedes mismos dijeron, el gobierno de Schiaretti, hoy candidateado también para una reelección, no habla de lo que no quiere. De la corrupción policial, de la narcopolicía, de los narcoestándalos, de la connivencia que hay entre el poder político, la justicia y las fuerzas de seguridad para esconder también los desarmaderos de auto. A ver, no solamente... Liliana, una más que le hago. Acá hay otro frente de izquierda en Córdoba, el MST Nueva Izquierda, que va con Luciana Echeverría, que es la candidata a gobernador. ¿Por qué no pudieron armar una sola lista? A ver, brevemente me encanta que me pregunten esto porque en el año 2011 invitamos a todos. El partido de Luciana Echeverría estaba con juez. Veamos dónde está juez hoy. Estaba a nivel nacional con Pino Solanas. Vemos hoy a Pino abrazado de Felipe Sola, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar de todo esto, hemos invitado no solamente al MST, al Nuevo Más, sino a Luisa Mora, que no tiene extensión nacional, y le hemos planteado ingresos al frente de izquierda y que se ubiquen en cuarto o quinto lugar de acuerdo a la cantidad de votos o la ubicación que han tenido en las elecciones. No es cierto que no los hemos invitado, no han querido, aún siguen las negociaciones porque hay elecciones en octubre, pero en esto quiero plantear sinceramente la invitación a todas las fuerzas de izquierda que coinciden con un programa y una salida de fondo para terminar de una vez por todas con la política del parche, que ingresen al frente de izquierda sin ningún problema. 10 segundos, Liliana, la expectativa que tenés para el próximo 12 de mayo. Mañana se hace el sorteo de las boletas únicas, mañana se va a saber en qué lugar va a ir cada uno de los candidatos. Digo, ¿con qué expectativa te presentás para el 12 de mayo? Mirá, realmente con muchas, porque el frente de izquierda hoy tiene 40 diputados y diputadas en todo el país, un millón y medio de votos a presidente, tres legisladores en Córdoba que durante 12 años estuve sola, pero aparte con una expectativa que tiene que ver con el hartazgo de la gente de escuchar a quienes hoy vienen como los salvadores nuestros y fueron los que nos ajustaron, nos metieron la mano en el bolsillo. Ustedes decían que invitamos al kirmerismo, invitamos a todos los que están desilusionados de todos los mentirosos, de todos los que dicen voy a hacer 25.000 viviendas y hace 20 años que gobiernan la provincia. ¿Qué hicieron? Contra aquel también que va a aumentar a 100.000 los chicos para ir a comer al paycor. No lo escucho. A Ramón Mestre decir estoy preocupado para ver cómo hago para tener laburo, abrir fábrica, buscar acrecentar la producción y dejar de tener chicos que comen en las escuelas. Los chicos tienen que comer con los padres, pero para eso los padres tienen que laburar. Y por otro lado, quien festeja 30 y pico de años del paycor, después de 30 años, que fue un programa excelente para un momento de crisis, quien festeja hoy el paycor, quiere decir que ha fracasado en la política pública. Se tienen que ir porque no han podido solucionar el hambre de la familia trabajadora, de las mujeres y de la juventud, que hoy son el 61% de los jóvenes que no tienen laburo, que no pueden estudiar y que también el frente de izquierda va con todo representando a las mujeres por nuestros derechos y a los jóvenes no por el futuro, por el presente. Es verso que los jóvenes son para el futuro, son para hoy. Lili, muchas gracias. Gracias, Lili Olivero. Candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Como siempre, acá van a estar todas las voces de acá a las elecciones. Gracias por venir, Lili. Gracias, Lili. Bueno, mi querido director, que pausa y ya leemos mensajes. Dale, ya leemos. Gracias, Lili.